Hola, hola, muy buenas señoras, ¿qué tal lo encontré? Espero que lo encontré estupendamente bien, yo me encontro maravillosamente bien Top 10 mayores villanos de Sasselandia en el 2022, vamos, vamos ya enseguida con el puesto número 10 para el bueno de... Solo pollo, que aquí lo tenemos La playa está en 5, pues si se le ofrece motos por malo, pues yo no me voy a enfadar, ¿eh? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, lo pollo en representación a todos los piperos del mundo Era un niñato de 17 años que me la intentó liar en Discord Y que se encabronó simplemente porque al niño le gustaba mucho su play, le gustaba mucho su Gran Turismo 7 Y cada vez que me oía decir algo en contra del Gran Turismo 7 se lo traían los demonios Y empezaba... Esa es la intensa vida Amigo, gemelo Ya sabéis, al que se le quedó su amigo fiambre ahí en los baños Se quedó su amigo muñeco Que estaba con los padres en un restaurante de Estados Unidos Un rapero El supuesto rapero que se quedó muñeco En el baño En un restaurante de por allí de Estados Unidos Este es su gemelo ¡No, ya sé! Que lo tenemos con su terrateniente Que son el... El bueno de Molineta ¡Pero qué envidia me tenéis! ¡Pero qué envidia! ¡Pero qué sacé! Todavía no me ha pagado los gastos de envío Ahí tenemos uno Y luego traemos a otro lugar teniente Que al bueno de Quero ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! Es que... Es que... Es que no sepa Es que no se... Es que cabrón Pero cabrón Es que no sepa que te pese Pero cabrón, pero cabrón ¡Bien! ¡Vámonos a otro disco! Bien, ahí tenemos El puesto número 10 A esta gente que me la intentó liar De aquella manera Luego tenemos en el puesto número 9 Puesto número 9 Para efectivamente Portón al cabezón Nuestra enhorabuena Portón al cabezón, también conocido como Portón al maflurry Portón al whopper Aquí lo tenemos, bueno, de Portón al Patreon ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Kratos, devuélveme la hamburguesa No, es que Es que el God of War Ragnarok Es el mejor videojuego Es el mejor videojuego del 2022 Es que es gotico Es mucho más difícil que el Dark Souls Y que el Elden Ring Aquí lo podemos ver en otra imagen En la viva imagen, aquí tenemos A Portón al Patreon Un día de esos raros En los que está contento Con un poquico más de humor Bueno, bueno, aquí Aquí es que me pillaste jugando al God of War Claro Un juego que me gusta mucho Es que Es que tenemos que dejar La toxicidad a un lado Bueno, aquí tenemos Bueno, aquí tenemos al bueno de Portón al Patreon Una maravillosa persona Maravillosa persona En el puesto número 9 Nuestra enhorabuena Que siempre está ahí diciendo Marra machada En fin, sobre el God of War O sobre el videojuego que sea Luego, señores Sin más dilación Pasamos al puesto número 8 Que es para Vamos a ver Qué calentita Que está el agüita Vamos a ver Me he hecho un canal De Twitch Vamos a ver Desde el punto de vista De las empresas Esta piscina Le doy Mi visto bueno Vamos a ver Son como las aguas De los mares De Turquía Vamos a ver Todos Todos los elefantes marinos Que levanten La aleta Vamos a ver Es que estoy muy a gustito Estoy concentrado Vamos a ver Repetimos El directo Vamos a ver Repetimos el directo Esto es tremendo Vamos a ver Punto de vista De las empresas Me estoy quedando Dormido Vamos a ver Vamos a ver No leo el chat Ni a la de 17 Bueno Bueno Nuestra enhorabuena Nuestra enhorabuena Una vez más Al maestro De las papadas Que Una vez Que hizo Un intento ¿No? Una especie de amedrentamiento De Decirme que me iba a denunciar A principios A mediados A mediados De este año Vamos a ver Soy profesor Soy profesor De natación Soy profesor De yoga Soy profesor De reiki Vamos a ver Del punto de vista De las empresas Estoy flotando Estoy flotando Mientras duermo Vamos a ver Es el arte milenario Desde el punto de vista De las empresas Desde el punto de vista Oceanográfico Estoy nadando Vamos a ver ¿No? Desde el punto de vista De las empresas Hoy tenemos la clase Hoy aquí en nadación Con los abuelillos Para hacer un poco De jogging Vamos a ver Bien Ahí tenemos Ahí tenemos Al maestro De la papada En el puesto Número 8 Y pasamos Pasamos Enseguida Enseguida Pasamos Al puesto Número 7 Al bueno de Pero vamos a ver Jarcoretas Pero vamos a ver Jarcoretitas Aquí estamos todos Bienvenidos Aquí Aquí cochino Gente Aquí cochino Es que los X-Losers Gente Es que los X-Losers No están No están olfateando Ningún videojuego Gente No están olfateando Ningún videojuego Para este 2022 Gente Es que los que se compren El Game Pass El pobre Pass Gente Los de MocoSoft Gente Es que tengo un humor Es que tengo Es que vamos a ver Gentecita Este que tengo un humor Es que Es que Woculus Woculus Gente Wikis Frikis Es que Espectacular Gente Es que Es que por algo Me pongo gorro Gentecita Es que si me pongo gorro Es por algo Gente Es que es mi imagen Gentecita Es que es mi Es mi toque de marca Gente Es que Papi Cochino Es que Papi Cochino Os va a pegar con la Manuela Gente Espectacular Espectacular El cochino Manuela Una vez más Un aplauso Un aplauso Para toda esta gente Siempre magnífica Siempre magnífica Pasamos 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 Al puesto número 6 Pasamos Al puesto número 6 ¿Quién tenemos En el puesto número 6? Una Dos Y Hola Pero bueno ¿Quién es? ¿Quién es? Pero si llevamos hablando Media hora en Discord Hola Si llevo aquí Media hora Pero bueno Pero bueno Astor mío Pero bueno Astor ¿Por qué nos habla? Es que nos quería molestar Pero si no molesta Pero si no molesta Eso que hay alrededor de ti ¿Qué es lo que es? Son mis deseos Vaya por Dios Son tus deseos Tus deseos eróticos Eróticos Pero también No sé De comer ¿No? Hola Es que Es que Cuando Cuando los niños Se aburren en una boda Es que yo ya me estoy hartando Porque siempre me dicen Que me coloque Por acá arriba Y que los niños Empiecen a pegar Votar en mí Que yo no soy Un castecho hinchable Que yo tengo sentimientos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Astor ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntanos ¿Cuál es tu problema? Vamos a ver Es que Es que quiero jugar con Cibes Hola Cibes Ah no Que te odio Ahí está el truco Ya lo vais pillando Ahí está el truco Es que Es que No me hace caso Es que Chico percibe Me lanza puya Y Y panza también Me lanza puya Es que yo ya no puedo más Es que me tengo que ir Porque Es que Cibes Le dijo cosas muy fuera A mi hermano Hace 15 años Es que Ahí está el truco Ahí está el truco Ya lo vas pillando Ya lo vas pillando Tú sí que lo vas pillando En los bufets ¿Tienes algo más que decir? ¿Alguna cosa más Astor Que quieras decir? ¿Está Ciberalmo? Hola Hola Cibes ¿Está Ciberalmo? Vamos a echarle una partidita No No está Ciberalmo Vamos Vamos Siguiente Siguiente Vamos ya Vamos ya Hombre Este es un momento álgido Vamos a quitar por un momento La musiquita Vamos a quitar por un momento La musiquita En el puesto número 5 Tenemos Efectivamente Al tomo y folio Aquí tenemos Te paso mi tomo y folio Te paso mi tomo y folio Aquí tenemos Al abogado Vámonos El gran abogado El que tengo aquí colgado Abogado Efectivamente El gran abogado Te paso mi tomo y folio Y como se lo enseña alguien Tendrá consecuencias Te paso mi tomo y folio Vamos a ver el tomo y folio Por favor Vamos a descubrir el tomo y folio Exactamente ¿Qué es lo que decía El tío El maravilloso ser del tomo y folio? ¿Qué es lo que decía exactamente? Yo soy abogado Y después por privado Te voy a pasar a vos mi tomo y folio Para que sepas Que es la identificación del abogado A vos te lo voy a pasar Y si se filtra esa información Te hago responsable A vos Javioli Aira Del tomo y folio Y si se filtra esa información Mi tomo y folio Tú eres abogado Point Yo soy abogado Y después por privado Te voy a pasar a vos mi tomo y folio Para que sepas Que es la identificación del abogado A vos te lo voy a pasar Y si se filtra esa información Te hago responsable A vos Javioli Aira Del tomo y folio Es uno de los grandes Grandes momentos Te paso mi tomo y folio Como se lo pase a alguien Te hago responsable Javioli Aira Te paso mi tomo y folio Bueno aquí nos tenemos Al tomo y folio Aquí en mitad de la calle El hombre estaba Vete todo a saber Lo que estaba haciendo Puesto número 5 Para el tomo y folio Que fue otro De los que me amenazó Con denunciarme Bueno de hecho dijo Que estaba ya Más que denunciado También tenemos al papada Por supuesto Luego tenemos aquí ¿Quién toca después? Sassel Vamos a ver Sassel Es que estás un poco pobroso Sassel Estás llorando Si quieres te acerco al hombre Te me pones a llorar Sassel ¿Quién es el? ¿Quién es el del cuarto puesto? ¿El del cuarto puesto? Bueno pues aquí tenemos Al maravilloso Especulador Vamos a ver Sassel Pero Sassel Los dineritos Los dineritos Porque tú sabes que tu hermano Tú sabes que tu hermano Vendió un videojuego Es que somos Dos caras De la misma moneda Sassel Sassel Estoy vendiendo ahora mismo En mi teletienda En directo Sassel Cosas biodegradables Sassel Que esto vale un dinerito Que es que Tengo mi capitán comando Que vale 50.000 euros Sassel Esto vale más que el oro Sassel Aquí estamos Sassel Es que Es que de verdad Sassel Es que de verdad Es que estoy aquí Que te voy a denunciar A ti Y a tu hermano Sassel Las cosas retro Es que las cosas retro Ese debate ya está pasado Sassel Ese debate ya Se cerró hace tiempo Aquí los pulpiños Y los langostiños Con la casa Y estáis todos invitados A unos percebiños Para todos Es que esto es Estoy que lo tiro La casa Los percebes Las langostas Y lo que haga falta Los pulpiños Bueno ahí tenemos En el puesto Número 4 Al especulador jefe Me parece Maravilloso Y luego Vamos a pasar Vamos a pasar Creo que ya lo sabéis Te cambio Te cambio mi pelo Por el tuyo genio Te cambio Te cambio Te cambio mi pelo Por el tuyo genio De por ahí Solrack Llevas peluquín No ¿Quieres que te cambie Mi pelo Por el tuyo genio? De por ahí Solrack Llevas peluquín No ¿Quieres que te cambie Mi pelo Por el tuyo genio? De por ahí Solrack Llevas peluquín No ¿Quieres que te cambie Mi pelo Por el tuyo genio? Vamos a ver Ya sabéis Ya sabéis Ya sabéis Efectivamente Tenemos Efectivamente en el puesto ¿cuál es? el puesto número 3 ya vamos por el puesto número 3 tenemos a el bueno de Falsóbulo, efectivamente quedamos ahí a Falsóbulo alias Chapapote alias American Graffiti 2 que maravilla, la única persona que pasó de tener entradas a tener salidas te paso mi pelo por el tuyo genio te paso mi pelo por el tuyo genio bueno, fijaos aquí aquí donde nace el pelo y aquí tenemos 3 dedos 3 dedos de betún 3 dedos de betún señores, fijaos aquí el betún que maravilla aquí vamos ahí marcando la diferencia de distancia entre el betún y donde nace el pelo una maravilla te cambio mi pelo por el tuyo genio te cambio mi pelo por el tuyo genio Deporaisolrac, ¿llevas peluquín? no, ¿quieres que te cambie mi pelo por el tuyo genio? te lo cambio Carlitos te cambio el pelo del tuyo por el mío genio ¿por qué dices genio? si no le ha gustado Deporaisolrac, ¿llevas peluquín? no, ¿quieres que te cambie mi pelo por el tuyo genio? te lo cambio Carlitos te cambio el pelo del tuyo por el mío genio? ¿cuánto llevas aquí en el chat? ¿qué llevas? ¿media hora o una hora? ¿y te has metido aquí para escribir esto genio? ¿en serio? te cambio, te cambio, te cambio te cambio, te cambio te cambio mi pelo por el tuyo genio te cambio mi pelo por el tuyo genio? este fue uno de los grandes, grandes momentos aquí el señor Betún Chapapote American Graffiti 2 una maravilla Falsóbulus de toda la vida de Dios una persona maravillosa ¿pero quién tenemos aquí, hombre? ¿pero quién no ha llegado? ¿pero quién no ha llegado? ¿ya? ¿quién no ha llegado? Dios mío ¿quién no ha llegado? pero sea el bueno en el puesto número 2 no ha llegado pero sea el bueno de Jiren Gamer ¡oh, hombre! Jiren Gamer ¿te parezco tierno? ¿te parezco tierno? miradlo, miradlo no está cerca no está cerca una persona un Adonis una persona que que destaca tanto por su belleza como por su inteligencia el gran Jiren Gamer por favor que nos dejó una bonita y preciosa frase una de las grandes grandes frases de esta temporada por favor Jiren ¿sí? te queremos adoptar ¿soy muy tierno? ¿sí? me queremos adoptar ¿soy muy tierno? queremos que sean nuestro nuevo ¿soy muy tierno? queremos que seamos adoptar ¿soy muy tierno? el moderador de Simmons pero viene con Sassel igual si quieres jugar un día a Xbox pues yo puedo jugar si te gusta Xbox para que vean que no soy hater de Xbox que grande pero no para que se vea que no eres hater de Xbox no hombre no Jiren Gamer tú no eres tú no eres es nuestro gran Jiren es una persona maravillosa aquí tenemos al bueno de Jiren en el puesto número 2 yo creo que hombre fue maravilloso yo creo que lo podemos tener es que es muy fácilmente tenerlo ¿te parezco tierno? ¿te parezco? ¿te parezco tierno? una maravilla la verdad es que fue uno de los grandes 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 momentos del año en el puesto número 2 el ángel y el gamer y por culminarlo señores por favor por favor el gran momento el gran momento de Mickey el gran momento de Mickey por favor por favor nos encanta es que su imagen es demasiado sagrada como para ponerlo directamente simplemente os tenéis que imaginar a George y Dan pero aquí tenemos su maravillosa sala qué maravilla fijaos las paredes como las tenía al lado ahora mismo de mi imagen tenemos esto de aquí de aquí que es yo creo que es una huella de sangre de alguien que intentó escapar luego tenemos aquí un manchurrón como en la película de la maldición el sofá que dicen que guarda que es como la la caja de Pandora guarda todos los males de la humanidad las guarda aquí dentro aquí aquí tenemos la ropa que evidentemente tapa a un cadáver como es lógico no me leje lo suficiente Sassel donativos sí donaciones es que Sassel Sassel es que es que tengo un cadáver aquí al lado del sofá sí sí me la meten hasta el fondín tim 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 cabeza de botín tim tim dame 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 donaciones dame dame donaciones no me leje lo suficiente no me leje lo suficiente no me leje lo suficiente me la meten me la meten en el sofá tim 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 dame dame donaciones dame no me leje lo suficiente no me leje lo suficiente no me leje lo suficiente luego tenemos esta otra habitación que la verdad es que Damer se sentiría muy orgulloso fijaos la silla de más a la derecha una una gran silla si te rajas con ella en fin el tétano se queda corto y te explota directamente la cabeza luego tenemos esa maravillosa alfombrilla de ratón que tampoco está nada mal parece la portada de un cuaderno quemado de algún incendio luego tenemos esa silla esa silla es una no vosotros creéis que es un potro de tortura pero no 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 es una silla y esto un poco esa cinta hace como de como de cojín es una cosa maravillosa luego tenemos la cortina que una vez más tapa a todos los cadáveres ese ese maravilloso color de pared ahí rosa maravilloso pero me encanta también ahí lo que hay debajo del escalón de la puerta maravilla y una limpieza total me encanta y también el cable este de la corriente es todo tan maravilloso está todo tan bien hecho y esta es la habitación una lástima una lástima el gran Mickey en el número uno en el mayor villano de mi canal seguramente el mejor hater que he tenido en mi vida por favor Mickey vuelve Mickey por favor vuelve me la meten hasta el fondín din din vuelve Mickey vuelve Mickey te echamos de menos en fin este es el top 10 de los villanos de este año de Sasselandia top 10 todos la verdad que se merecen estar aquí un abrazo muy fuerte a todos que lo paséis por supuesto muy muy bien con los videojuegos y nada que hay que pasárselo bien que hay que echarse una risa y que vosotros estéis muy bien un abrazo muy grande de los 10 villanos de mi canal dios mío hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego adiós 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 muchísimas gracias de corazón que lo paséis muy bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego adiós